El Papa frente a una plaza del Vaticano completamente desnuda de feligreses. Así se vio la última bendición Urbí et Orbi, pero así no se vivió. Los datos lo demuestran, el pontífice, aunque lo pareciera, no estaba solo. Más de un millón de fieles en España lo siguieron desde su televisor. El acontecimiento con más espectadores de la TDT durante todo marzo. Otro ejemplo menos episcopal, el Padre Nuestro, tuiteado por la cantante Rosalía, con miles de seguidores. Para algunos expertos está claro. En este momento nos hemos hecho más sensibles, más porosos a una explicación, a una dimensión, a una experiencia del mundo que no solo tiene como horizonte una explicación racional. Según el CIS, en España hay casi un 45% de católicos no practicantes y es parte de este colectivo, dice el barómetro, el que en tiempos de pandemia se manifiesta. El rezo, la práctica más utilizada, quizás por su intimidad. La creencia en Dios se ha convertido incluso en un hecho difícil, discutido. Ahora lo que hay que confirmar, lo que hay que afirmar, lo que hay que defender muchas veces es la creencia en Dios. En todo lo contrario, lo que a lo mejor pasaba hace 300 o 200 años. Aunque en nuestro país no hay datos sobre cuántas personas rezan, en otras poblaciones sí. La mitad de la norteamericana reconoce rezar y haberlo hecho por el fin de esta crisis sanitaria. En un nuevo escenario mundial, dicen los expertos, donde la población se vuelve más receptiva a lo espiritual.